Muy buenas chicos y muy bienvenidos a Nubia, soy Franco y hoy en el video de hoy vamos a estar jugando Digestive Adventure hoy si, este juego de que se va a llamar obvio o no? se va a llamar de digestivo, osea osea nos van a cagar, lo van a comer y luego nos van a y luego nos van a cagar, por supuesto como funciona todas las simas digestivos nos van a comer y luego nos van a cagar y cual es el punto de que una persona se come a otra persona? y mucho es para con quien hablar porque no vamos a hablar con uno? por ejemplo con este que le parece a ti a Nubia somos yo me acuerdo que este juego fuera así, creo que este fue una no me estáis y dale me soy más pequeño perdón ah no, lo encajo ahí welcome to to the society hello what are you making? make people smaller ok that are making people smaller ya antes de ya quería entrar a grabar yo quería entrar y yo dije quiero grabar el video y quería con la manera de salir pero no tenías que salir escapando mira 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 que lindo que lindo que lindo que lindo vamos a entrar no 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 sé eso, yo soy tonto ¿Esto lo matas? Cookie O sea, hubo una historia donde nosotros llamamos la bacteria de bla 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 y luego nos comió ya No, me olvidé el nombre Yo juro que en la última parte va a estar épico Voy a poner una música ¡Épica! ¿Acaso yo soy...? Tienen que... Espera, es que antes tienen que darme algo Para antes de bajar al estómago Sí, porque después de esto, mira, el estómago Ahora estamos en el soft power ¡No puedo! Bueno, puedo volver conmigo Pero no importa, yo tengo un truco Que bajar derechito Johnson O. Hay que recoger... ¡Oh, mira! Hay que recoger eso hay que recoger eso pero no lo voy a recoger para ver no, no puedo pasar sin tomar esto antes entonces esto me protege Kadia vamos a entrar ¿qué hice? ah hay que recoger eso ahí, ahí paso me love you, chaps, ver si haces estamos en el estomago, lo que dije wow eso es casi, son los nuevos gritos que yo doy cuando me caigo a ser el estomago aplauso, me ayuda soy, soy inmortal oh, 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 oh porque hay una escalera acá me engañaron he sido engañado result is over ah, no, me tengo que pasar por aquí otra vez es fácil pero la es larga es larga bueno, al parecer soy invencible no, mentira, me morí me morí una vez es larga pero fácil ok ok es larga pero fácil ok larga es difícil me voy a imaginar aquí para no, se le hicieron antitrucos se le hicieron antitrucos ok no lo no no trablen no trablen no trablen más no trablen más con cosas soy lamenta de ahí tenía queон pobre jasper es un escamado gigante te voy a tomar el otro camino voy a regar y voy a probar el modo difícil Me doy por vencido, me doy por vencido. Voy a volver y voy a tomar la ruta, la ruta difícil pero corta. ¿Te imaginas uno que diga es largo, largo y difícil? Y la otra es corto y fácil, todos van a tomar agua, ya me tomo por acá, hacen así. Un pizza pero no es digerir así que no puedo, perdón. Guarda pero difícil, ya se quedó rompida, por amor de Dios. Esta es la plaza del completo, a ver, mirá. La plaza, la plaza del completo, mirá. No, 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 no. Es posible. Es imposible. Antes me la había pasado y no sé qué pasó después. Ay, ya. Ay, ahora me está ayudando. No, 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 no. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Es imposible, por el amor de Dios. Ay, dámelo. Dámelo, dámelo. Mucho mejor. Mejor no, 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 no. Ay, no, no, no. Ay, jodí, 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 jodí. esto va a ser como una esto va a ser como las animaciones del señor pelo cuando muera bueno en serio esto va a ser como las animaciones del señor pelo como del señor del señor no 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 ay no qué pasó por el amor de dios por qué no lo tengo más en las manos pero por qué no lo tengo esa cosa más en la mano por qué no la tengo más entiendo por qué no la tengo más y por qué hay una escalera acá puedo hacer el reto lo logro por qué hay una escalera ahí o sea no miras que se digerió una mini escalera para chicos a ver es que eso lo tuvo de bebé porque creo que los bebés no saben qué cosas que se comen y que no y se decidió esta escala herida otra vez no entiendo pero no importa es que dónde es que no entiendo es que es que yo se comió una escalera un mini escalera de bebé porque no sé porque hay una escalera acá en el sistema desactivo de Justin me pido el nombre por el amor de dios y 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